Carlos Marín, que nos acompaña. Carlos, bienvenido a México. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. ¿Ya conocías esta zona tan hermosa de la República Mexicana, el corazón de la Riviera Maya? Bueno, yo entendí un poquito de lo que es Cancún hace un par de años, pero la verdad que nunca estuve aquí en Turrú y la verdad que es que es una felicidad. La felicidad y la gente más increíble, que echa muchas porras y que les grita a sus representantes de diferentes estados. Gracias, Carlos, por engalanar esta noche con esa voz tan increíble que tienes. Si queremos que nos cuentes tus planes, porque además de lanzar tu disco como solista, sigues en el grupo El Divo. Sí, por supuesto. Bueno, ahora mismo ha sido un pequeño descanso que yo he hecho mis cositas en solitario. Bueno, acabamos de grabar un nuevo álbum de El Divo que sale ya, vamos a estar el último octubre y noviembre. O sea, que estaremos en todos los sitios, pues como siempre. Espero que os guste el nuevo álbum. Y luego aparte, bueno, pues yo hago mis cosas en solitario, pues mezclándolo con El Divo, ¿no? Mis travesuras en solitario, como ahorita. Mis travesuras en solitario, sí, también. Con tantas bellezas por aquí. La verdad es que sí, bueno, si yo fuera juez sería súper difícil. Yo diría que fueran todas. Yo también. Carlos, estaremos muy pendientes de tu carrera en solitario y por supuesto del lanzamiento para próximas semanas del álbum de El Divo. Y por lo pronto, disfrutando las bellezas de la Ribera Maya y de las bellezas, las aspirantes al título Misser 2015. Te escuchamos con tu voz privilegiada de terciopelo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias. ¡Carlo Marín! Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!